Ya están acá. La pata... Se dan acá, se dan acá adelante, ¿verdad? Acá están, ya está. Los patos, los patos, los patos, los patos, los patos. Mira, esto las tenemos que sacar, ¿no? Estamos acá. Sí. ¿Sí? Vamos a sacarla. Sacarla, pues. Bueno, esta ya Maxi hace... para que frene la de los autos que vengan. No, ya Maxi, ¿viste? Para que frene los coches. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Sí! 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 Gracias.